También debe haber una convocatoria cuando se quiere cambiar. Y desgraciadamente en cualquier ámbito, sobre todo en el universitario, no podemos pretender que quienes forman el consejo son quienes representan a la universidad. Yo creo que la universidad es mucho más y sobre todo cuando hay un cambio, los cambios no necesariamente son buenos. Cuando hay un cambio, el cambio viene de una mayoría que solicita un cambio. Aquí ni siquiera hubo una mayoría. Aquí hubo un consejo que decidió en una sesión cambiar el lema y sin consultar. Hay 64 años de historia en la universidad. Han casado generaciones por cada una de las escuelas que debimos de haber sido tomadas en cuenta. Puede ser que por lo menos que se abriera ese espacio de discusión, no un espacio de discusión cerrado en un consejo que no tiene la autonomía que presume tener la autonomía en la universidad. Y eso lo sabemos todos, todos los que participamos de alguna manera en la universidad. Sabemos que la figura del rector pesa y pesa para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, que es lo único que yo creo que podemos, como egresados, como personal docente que ha trabajado en la universidad, pedir que se abra un juego de discusión. Porque lo que tenemos que tener todos los universitarios es la capacidad de poder decir, estar o no estamos o no estamos de acuerdo con este lado. Es lo único. ¿Nombre? 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 En la ciudad de la facultad de Derecho. ¿Por qué enunciamos?